Todo un operativo está formado y en marcha entre la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Policía Uniformada, que a través de la Policía Bancaria y la Auxiliar, así como la Preventiva, tiene especial atención para evitar los robos que en esta época suben. Porque los delincuentes quieren posada, quieren cena de Navidad, quieren regalos en Reyes y en eso están, asaltando en la medida que pueden, afuera de cajeros automáticos, en avenidas congestionadas o incluso afuera de fábricas y de tiendas donde la gente hace sus compras o bien los empleados cobran aguinando. Observe mucho todas las medidas precautorias, denuncie cosas que vea usted sospechosas. Finalmente, la seguridad nos las podemos dar nosotros, que somos más que los malos. Pues demostrémoslo para que no haya saldo contrario.